... ... ... ... ¡No, no, no! ¿Saben qué? Ya no va a terminar como esa vieja ¡Yo me voy a la chimba! ¿Cómo que muévete? ¿Cómo así? Nosotros nos vamos a estar bien, esto tiene que tener una explicación ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sara! ¡Me gusta! ¡No! ¡Mira lo que hice! ¿Qué pasó? ¡Me corté! ¡Yo no sé! ¡Me cortaron las piernas! ¿Qué te hizo de eso? ¡Mira lo que hice! ¡No además te lo págamos! ¡No, no! Depогда y tuve sesiones... ¡Es que tampoco tienes una canción niña! ¡Io! Dentro del agua se несколько changes! ¡Buglia el agua 13, groove el agua y la 5fel! MUcaềula el agua, que se nunca lo salvastecos de esos días! ¡Eraís amigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sara, ¿estás bien? Sara, ¿estás bien? Respóndeme, por favor. Sara, ¿sabes? 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 Esa es culpa mía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te voy a poner a meterme con cosas que no entendía? Dios, por favor, que salgamos bien de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.